Bueno, a ver, ¿con qué seguimos? Yo creo que con esto Que tengo ganas yo Con esta bolsa Estas son de 40 sabores Ay, de un montonazo, o sea Son como lo que hicimos de Harry Potter Solo que estas son todas buenas Son las Gilly Billy Y la verdad que son muy famosas Allí, o sea En cualquier tienda os las vais a encontrar Y no vais a tener problemas En encontrarlas Las hay de todos los colores, de todos los sabores De mil maneras, en bolsa, en caja De todos los tamaños, sí O sea, hay mil variedades de esto Y por ejemplo pone que hay de cappuccino De tarta de queso De tutti frutti Daiquiri, piña colada Limón, kiwi, bueno De Dr. Piper De todo Va, lo abro y... Abre ¿Quieres alguna en especial? No, la primera al azar Rojo Cherry Es que hay varios ¿Es rojo rojo? Sí Es muy blando ¿No es como lo de Harry Potter? Claro, es que, claro Es que lo de Harry Potter es más duro Oh, qué bueno Yo como esta... Es de Cherry No sé, pero está muy buena No sabe de qué es, pero está muy buena Yo quiero una Berry Blue ¿Está buena, no? No No A ver, voy a buscarme una Está bueno, pero no me gusta el sabor A mí me parece que está buena Sí, si no está malo Pero me espero mucho más de una Berry Blue, por favor ¿Quieres que probemos la de Dr. Piper? Sí Dame Dr. Piper Bueno, a ver si la vemos porque hay bastante que es que son iguales Es como morada Sí, pero también hay de chocolate Mira, es esta, Dr. Piper Ah, ¿lo pones? No, no, ¿qué va a poner? ¡Es morado! ¿Es esa o no? No No Sabe como muy fuerte A ver, todas son buenas, no pongas cara rara Capuchino también hay Café, te iba a decir Esta es chocolate ¿Y esta? ¿Tiene que ser? Guatasa sabe un montón a chocolate No, esta es capuchino La otra no sé qué es, pero estaba mala Root Beer Esa, porque era un poquito más clara No, la capuchino está buena Dr. Piper La mitad por si no he encontrado He comido la mitad por si no era Porque es que hay un montón de marrones Y no la encontrábamos Nos hemos comido de todo menos Dr. Piper Está así Y sabe además, está buenísimo Nota Uno y medio Yo también Uno y medio Uno y medio Pero no la cierres Pues sí, claro Yo quiero probar Uno de los chocolatitos que trajiste Vale Y que tengo ganas Chocolatitos No te diré que no ¿Cuál prefieres? A ver Tenemos de caramelo Y de blueberry Blueberry Claro, claro Ya sabía Yo quiero saber ¿Qué es esto? Son de una marca Que se llama Girardelli Es como una chocolatería De San Francisco O sea que es Como conocido Famoso Y que los bombones Y todas estas cosas Que hacen Son artesanales A ver A ver Que ya parece Solo parecía Ahora A ver A ver ¿Qué hay? Porque tampoco sabemos Como es Vale Vienen en bolsas Se coge la que está entera Y a mí me da esta rosa A los importantes Nos tocan las cosas Tú habla Habla Como yo El chocolate está bueno Pero a ti no te va a gustar Yo creo Y luego por dentro Tiene el relleno De la blueberry Que a mí esas cosas No me van mucho El relleno me gusta también Está bueno Además casi todo Sabe más al chocolate La verdad que es una combinación Muy buena Al igual que la cerveza O un caramelo No El chocolate Con la blueberry Muy bueno Y yo le voy a dar Un 8 y medio ¿Solo? No es algo que dices No lo he probado nunca Claro Está muy bueno Pero son sabores Que pues es chocolate Al final Pero aún así Yo le doy pues Un 1 y medio Madre mía Que vendida No Que vendida Porque a mí me moja Vamos a probar El de caramelo Ahora ¿La han pegado? ¿Con pegamento? Sí, sí Es que tiene pegamento Tío Pero que narices Nada Que quiero comer No me metas presión Dos mil años Bastard Estos chocolates Costaban 8 dólares Cada bolsa Pero al coger dos Salían a 6 Cada una O sea, en vez de 16 12 Yo creo que este Me va a gustar Más Que el de blueberry Ahora me ha tocado A mi abollado Que bueno Además el otro El chocolate Yo creo que es como Más negro O por lo menos Con ese sabor Este parece más de leche Lo parece, sí Míralo, sí Este Es chocolate Oscuro Este es mi chocolate Entonces este Está mejor, sí Porque nos gusta más Este chocolate Buah, está espectacular Qué bueno Silvia Un 10 Yo le pongo un 10 Este sí Porque aunque igual No deja de ser chocolate Y tal Pero está muy muy bueno Se lo merece Quizá Nosotros también somos más de esto De chocolate con leche No nos gusta tan oscuro Entonces quizá Si este hubiese sido También chocolate con leche Quizá la cosa hubiese cambiado Pero este está Tremendo Este está espectacular Ahora es el turno De esta cajita Que se llama Delicious Deals Y son como A mí la sensación Que me da Es como de las conchas Que tenemos nosotros Aquí y demás Sí, sí Vamos a ver Las cajas Es que están Que dan pena Buah Son súper pequeñas Son enanas Es enano Estaba como pegado Al plástico Del viaje Pero eso es del viaje Buah Buah Pero es enano Yo pensaba que sería más grande La caja viene enorme El relleno tiene buena pinta Ay, carle el diente Muy suave Muy esponjoso Está muy bueno Porque está súper blando Me recuerda a las conchas Es eso, sí Pero más pequeño Concha versión mini ¿Qué le das a esto? A este le voy a dar un... Un siete y medio Que está bueno Pero realmente ya lo he comido antes Porque es como una concha Pero a lo mejor Un pelín más gordo Puede ser que tenga Como más bizcocho Sí Yo estoy entre el cinco y el seis Porque es algo que ya conoces Entonces tampoco te sorprende ni nada Pero bueno, está bueno Así que me voy a quedar con el seis ¿Y yo sabés de qué tengo ganas ahora? De desayunar ¿De desayunar? Preparame una leche con cereales Yo creo que estos cereales Te voy a gustarán A ver qué tal Yo creo que estos nos gustarán Son cereales normales Solo que llevan nubes de colores Y lo que tenemos entendido es Que la leche se queda de colores Tampoco... Niña la leche Tampoco mucho Vamos a preparar la leche Y lo comprobamos todos juntos Pues la leche parece ser que sí Que la ha teñido Se está quedando un azul verdoso O algo así Y nada Vamos a probarlos sin leche Y luego los probamos con leche A ver qué tal Va a coger uno que no tenga color Y otro que sí Porque los que no tienen color Son cereales normales Que no... Sin más Está bueno Buah Azúcar puro Puro azúcar Es como... La chuche esta que se llama tiza Sí Es eso Sí Es como comer eso Cierto Yo creo que aquí en la leche Seguramente se haya quedado como una nube Sí Más blando Está súper blando Claro Por eso ponía que iba con nubes ¿Quieres que te doy el desayunito? A ver, dame El bebé ¿Qué tal? Sin más Sin más Sin más Yo creo que está mejor fuera A ver Sabe... Sabe parecido O sea, el cereal está blando Y lo que es la nube esta A mí me sigue sabiendo a puro azúcar Es más, me gusta más Así Sin nada Sin leche Los cereales crujientes Y ya está Sí, ahora Los azúcares estos Los he notado más suaves El primero yo creo que no estaba A lo mejor bien empapado Claro, puede ser El avión que viene El avión que va El avión Para que te tiña la lengua No la teníamos teñida Y nos hemos tenido que comer Uno azul Y dejárselo en la lengua Y dejarlo, sí Y ahora sí que Ella tiene incluso los dientes Diría yo Estos cereales como que son muy famosos La caja grande de cereales Cuesta unos siete y pico Más o menos dólares Una pasta por unos cereales, tío El bote este ha sido dos y medio Fueron dos dólares y medio Y es que en la caja grande Nosotros flipábamos de allí Vamos Sí Una locura En general casi todos los cereales Eran súper típicos La verdad que sí Y ya únicamente nos queda Esta barra que es de mantequilla de cacahuete Pone que se puede Es dura Y que se puede partir y demás Pero ha venido ya Partida del viaje O sea Que el trabajo ya nos lo han dado hecho Ah bueno A los cereales no les hemos puesto A nota Ahora le ponemos a esto y a los cereales Uy está duro Está hecho migas Mirad Buah ¿Qué? Sabe a cacahuete Sí Buah Un montón Nada más metes de la boca Pero está duro por fuera En el momento en que partes y muerdes Como comer cacahuetes Tal cual Cacahuete en una barra Fin de la historia Puntuaciones Primero de los cereales A los cereales yo les doy Un 6 Pero no en leche Yo un 6 en general Leche no leche Si es el leche menos El leche no me van Yo un 6 les doy Sí Y a la barra Le doy un 5 No me parece tampoco nada especial No tiene ningún sabor Distinto Y no me parece Original Por así decirlo Coger un cacahuete Y hacerle una barra Ya está Porque es que es eso Es que es puro cacahuete Sí, sí, sí Es que sabe a eso solamente Sí Yo un 5 y medio Bueno, ya hemos probado Todas las cosas En general Bastante bien Sí Hemos hecho buenas compras No hay nada que Bueno, tú la cerveza Que hayamos dicho Esto no me gusta No, no me ha gustado nada Ahora nos queda Por probar Esto de aquí Pero si nos queréis ver Probarlo Tendréis que suscribiros al canal Porque no lo vamos a probar hoy Recordar Suscribiros Como dice Silvia Si no lo estáis todavía Para no perderos esto Seguirnos en todas las redes sociales Nos podéis encontrar en Facebook En Twitter En Instagram Dejadnos vuestro like Si os ha gustado el vídeo Y si os ha entretenido Nosotros nos lo hemos pasado Genial La verdad Probando Ahora todo esto Es un desastre Recogerlo Y nada Bueno Tenemos esto ahora para días Para comer Bueno Ahora tenemos Para disfrutar Tarea Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!